La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Gracias La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Me parece que busca eso, busca que se discutan esos temas. Y también tiene que ver con un momento que escucharon, que me dijeron, estaba yo haciendo un programa para HBO en el penal de Chico Norte en el Estado de México, que es una cárcel donde están muchos de los Zetas metidos. Y había un Capitán Zeta que traía una condena como por 74 años, no sé cuántos homicidios habrá en ordenado o habrá ejecutado el mismo. Y me dijo algo que me hizo mucho eco, quizás en un sentido más sociológico, pero me dijo que él había nacido en una sociedad desigual del lado equivocado. Y eso me resonó muchísimo en la cabeza. Y la asumir y darme cuenta que efectivamente muchos de quienes ejecutan los actos violentos en este país, no solo desde el sicariato, sino desde las supuestas fuerzas del orden, pues de haber nacido en una sociedad distinta, tendrían un presente también muy distinto, mucho más alentador. Y creo que era importante hoy escuchar a todos esos que de alguna manera también nacieron de lado equivocado, con las implicaciones éticas que podía tener. Por supuesto, esto fue desconsultado, con las víctimas. Yo quería saber si ellos necesitaron escuchar ese lado también. Y cuando me dijeron que sí, sentí que valía la pena. Eso es lo más allá de solo por el hecho de hacer una película. En este mismo sentido, yo tengo la hipótesis, si la puedes mirar, de que todos tus documentales o la mayoría hablan de esta red, se puede llamar de impotencia, en la que están atrapados justamente los individuos que nacen del lado equivocado. Todos ellos hablan de cómo sí, puede ser que fueran en otras salidas, pero a fin de cuentas están rebasados por circunstancias que determinan su futuro, y en el caso de la libertad del diálogo, porque esta pésis o este pésis se agudiza. Es la forma más extrema. Y hablabas tú de implicaciones éticas, y ahora podemos empezar a hablar de implicaciones éticas, que se diga también del estético, que es el hecho de que tú, para proteger tanto a las víctimas como a quienes ejecutaron actos de violencia, máscaras que les cubren el rostro para evitar represalias. Pero evidentemente, y Jorge, yo te invito a ti a que también respondas a ti para no, porque seguramente tú también tienes que decir algo al respecto. Y esto tiene una finalidad práctica, a la vez tiene muchísimos efectos en el espectador, y uno de ellos es, hablando de lo ético, no diría homologarlos, pero sí ponerlos en un lugar similar a unos y a otros. Y algo que se enfatiza también por el hecho de que todos comparten el mismo encuadre, en ningún caso estás haciendo una distinción previa en quiénes son buenos, entre comillas, y malos, entre comillas. Y al discutir esto con otras personas, siempre surgen discusiones, bueno, la redundancia en donde alguien puede decir, ¿se está entonces perdonando a los criminales, por así llamarlos? ¿Había en ti la intención, no de perdonarlos, pero sí de verlos desde un filtro empático, que no implica necesariamente minimizar sus acciones? ¿Cómo llegaste a la decisión de la máscara? Bueno, sí, por supuesto que el simple hecho de darle voz, obedecía a una mirada empática, porque yo sí creo que hay responsables, por supuesto, y no niego que necesitan, que les tiene que aplicar la justicia a todo aquel que violenta en esa magnitud. Pero no dejan de ser los obedientes de la historia. Los gatilleros no son... Desde el conforto es muy fácil cuestionar las opciones de salida. Y esto también es algo que a mí me hizo mucho en el 2010, cuando estaba firmando Barter, en Ciudad Juárez, cuando se anunció el operativo en el Chihuahua, se violenta Juárez de una manera que yo creo que nunca había mencionado en esta experiencia. Y me tocó conocer a un agente aduanal de Garita, de Texas, que estaba buscando la silla. Y lo buscaba justo porque una tarde llegó alguien a entregarle en uno de los autos los miles de autos que cruzan ese puente fronterizo, que es el puente de Santa Fe, en Juárez. Y le daban un sobre que decía, como que decían, aquí atrás hay cuatro contenedores, tienes que dejar pasar, y en este sobre hay un regalgo, quieres que te lo demos a ti o se lo dejamos a tu viuda. Y entonces ponen una situación muy compleja a un policía, ¿no? O sea, desde la poltrona, el confort, el no vivir aterrado, pues uno podría tener miles de opiniones. Y lo ponía en una situación en la que viven, no solo policías, también viven los terroristas, por ejemplo. O toman el obsequio, que en el caso del periodismo es el chayote, o son asesinados, o si lo toma, entonces esa garita se vuelve el cruce obligado, porque ya está pactado. Y si no lo toma, pues lo que queda es escapar. Entonces, ¿qué hizo? ¿Cómo pasa con un montón de seres humanos en este país, no? Lo mismo sucede quizá con un muchacho que entra por afanes de venganza en un país que efectivamente no procura justicia, que asesinan al hermano, como entra un porcentaje altísimo de muchachos enteros de sicariato, quiere venganza, y una vez que jale el primer gatillo es nómina para un cartel, y ya no hay opción. O hace el jale o matan a la familia. Entonces, es muy difícil decir siempre hay opción, porque no necesariamente hay opción. Lo mismo un soldado de ejército, o como lo dice la Policía Federal acá cuando es, van de medio, y dicen, es que yo si no me mojo con mi comandante, pues a mí me van a entregar los carteles. Entonces, todo mundo toma decisiones en este país, violentado, de manera violenta. Lo pasa en todos los niveles, no solamente en los niveles de Procuraduría de Justicia, o los niveles que tienen que ver con salvaguardar la seguridad ciudadana. Yo creo que pasa en los niveles más grandes. Pasa en un presidente de la República que puede huir como el otro le dice que está loco, y no puede manifestarse y decir, no estoy loco, y ¿quién me hace a tu madre? Porque entonces, claro, eso está ya extorsionado a tu vez. Entonces, eso lo que responde es al ejercicio del poder como un gran vertical, que es en el sistema en el que vivimos todos, prácticamente todos. Y la decisión de usar una máscara, sí tiene que ver con salvaguardar la identidad de las personas, aunque mayoritariamente son personas que ya han verbalizado su discurso en muchos foros, es gente de alguna manera muy visible. Porque las víctimas organizadas en este país, afortunadamente, han entendido que verbalizar su historia también se convierte en un acto político que provoca presión también política, que provoca transformaciones legales, pero que también le dice a otras víctimas que están acompañadas. Y eso es básicamente, esas historias son las que han logrado que se organizen los grupos de forense civiles, que están haciendo el trabajo que no está haciendo la corporatoría de este país, y que se generen las organizaciones de defensa de derechos a víctimas gracias a que ellos han, de alguna manera, hecho visible su historia. Entonces, no necesariamente respondía a salvaguardar la identidad, respondía mucho más a un tema de oficio, porque tiene que ver con el concepto complejo de lo verdadero, que es el documental documental, y a las posibilidades de verdad que una máscara podía ocurrir, como sucede con el teatro, con la intergería griega, con el teatro contado en coro, o con la identidad propia del ser mexicano, postrar siempre una máscara, un rostro que ocupa muchas cosas, y el saber tanónimo permite mucha libertad de discurso, mucha libertad de palabra, mucha libertad de testimonio, y algo que yo intenté también en un país tan profundamente desigual como el mexicano, que es a través de la máscara romper este estereotipo que nos han dicho todos los medios, prácticamente las artes, el espectáculo, es lo que es la cara de la maldad. Al no tener el rostro de la maldad visible, entonces somos nosotros quienes homologan a las víctimas y a los victimarios. No es la película quien lo hace, es la apreciación de la película quien lo hace, es la apreciación de lo que se ve, porque entonces ese rostro de un muchacho con un suéter como de preparatoriano, que reconoce su actividad desde el cariato, pues sorprende, choca, porque entonces no estás viendo el cinto piteado, el dico de tupido, la tejana, los tatuajes de las pandillas, y no es el rostro moreno que nos dice también, que esos son los malos, porque es una sociedad clasista que lo que dice ese es el malo, el pobre es el criminal, así nos dice todo lo contrario, y prácticamente las películas, las series de televisión, las historias aspiracionales como las de Chapulma, que después de ser un muchacho humilde campesino, se vuelve una cabeza de un pobre de narcotráfico, pero está distinto a un montón de historias de aspiración, que nos dicen, ah bueno, el trabajo y la chica es lo que se da. Bueno, las máscaras logran eso, las máscaras nos dicen que efectivamente todos estamos en el cinto, por supuesto que Chopper tiene implicaciones técnicas también complejas, yo estaba haciendo una película, le quitaba el rostro y el nombre a las víctimas, en un país que estaba llegada a darle el rostro, nombre y luz, pero también fue una decisión consultada con ellos, y cuando sentí yo que tenía aprobación de aquellos que sí, no tienen la moral más solidaria, y aunque sí, pues yo seguí adelante con el mismo ejercicio, experimentar lo que la máscara nos regalaba, la máscara en términos de la verdad, de la veracidad, pero también eliminar todos estos requisitos que estamos estudiando. Quisiera involucrar a Jorge en la conversación de dos maneras, hablabas tú de las amenazas a periodistas, de hecho tengo la impresión de que esta película también fue una extensión de la investigación que realizaste a ver paso, tu documental previo que habla de las amenazas a periodistas y de la imposibilidad, entre comillas, de la indiferencia de las autoridades mexicanas para protegerlos. Entonces, Jorge, tú has sido un periodista que ha recibido amenazas por tu trabajo investigando ciertos casos, entonces, bueno, quisiera que nos hablaras de esto para apoyar y confirmar lo que nos dice Verano, y también porque en el documental aparecen militares que se han pedido, que ven involucrados con el narco, con grupos de narcotráfico. Entonces, que también nos hables de tu experiencia investigando estos casos, hablándonos de si es una excepción lo que retrata Verano, o es más bien la norma. La película, el efecto, en primer lugar, creo que nos pone de frente, sin concepciones, ante una realidad que muchos, que la sociedad en general tiende a no creer, a buscar, a mirar de lado, a buscar otras respuestas, pero nos coloca frente a lo que somos, frente a nosotros mismos. Al inicio, escoges, cuando editas, prefieres un diálogo que tuviste, respeto a la verdad, en donde, quien está presenciándolo, quien lo está viviendo, dice, sencillamente yo no me reconozco en ello, no solo está, y sin embargo somos de la misma experiencia, y no nos reconocemos en ello, no puede ser, y en efecto, es un perito, de decir, no nos acostumbremos, a esto, que hemos vivido durante más de una década, no es normal, evidentemente, tener 250 mil, un cuarto millón, de personas, ejecutadas, en términos de ejecución, en cuesta mucho trabajo, en 250 personas asesinadas, de esa manera, 40 mil desplazados, 120 periodistas asesinados, muchísimos más amenazados, una suerte de 20, 13 desaparecidos, en la época, no es absolutamente normal, no, no podemos asumirlo, como, un problema, de ellos, de los narcos, como nos han dicho, como nos ha dicho el discurso oficial, se pelean entre ellos, o de los periodistas, que nos dicen, pues quién sabe que estaban metidos, entonces, la película en sí misma, es una gran reivindicación, de decir, no podemos mantener este estatus, no podemos normalizar, como sociedad, no podemos seguir asumiendo, y consumiendo tanta violencia, asumámonos como lo que somos, como seres humanos, porque los niveles de barbarie, que hemos llegado, que hemos presenciado, que hemos visto, son absolutamente iniciales, la barbarie en sí misma es inicial, no podemos, no es un, no es propio, en una sociedad civilizada, y en efecto, es resultado, de una, impudida, entiendo, la libertad del diablo, es, la libertad de hacer, lo que se te dé la gana, en este país, porque, no hemos estado, nunca, ha existido, sanción, a quienes han cometido, graves, gravísimas, violaciones, de derechos humanos, que no son otra cosa, crímenes, de lesa humanidad, me gusta referir, por ejemplo, que, para la Cruz Roja, un conflicto internacional, se define, en términos, de la existencia, de mil muertos, cuantos conflictos internos, no tenemos nosotros, en este país, y es algo absolutamente, que la autoridad, no va a reconocer, no lo reconoció, en su momento, en los años 60, 70, y de ahí, en los 80, y en el año 2000, tuvimos, una gran oportunidad, de hacer una revisión, del pasado, no se hizo, o se medio hizo, y rápidamente, nos vimos sorprendidos, en esta dinámica, en esta vorágine, 2005, creo que fue, cuando tuvimos, las primeras evidencias, de esta locura, cuando, en un bar, en Michoacán, en Guapa, al centro, de la pista, se ven, cabezadas, que depositaron ahí, y fue, algo absolutamente, fuera, proporción, y sin embargo, sigue siendo, un mensaje, que la sociedad, sigue consumiendo, durante todo, ha seguido consumiendo, durante tantos años, y que nos hemos, que insisto, la sociedad, o de la vuelta, y otros, ya en un francocinismo, lo han asumido, y aquí voy, al papel del Estado, el Estado, la respuesta del Estado, ha sido, francamente, criminal, a diferencia, de otros países, donde, la violencia, ha tenido, más un carácter político, aquí ha sido, mucho más difícil, porque es una violencia, absolutamente criminal, en los años, 60, 70, en estos, conflictos, ideológicos, pues eran, digamos, los bandos, enfrentados, la guerrilla, versus, el ejército, de la policía, y sus cuerpos paramilitares, aquí no, aquí, el enemigo, los enemigos, están difusos, los, los cárteres, han tenido, una dinámica, absolutamente, con un plan, en donde, va en la alianza, con un determinado, en un determinado momento, con tal grupo, con tal de, obtener posiciones, como pareció, lo que estamos viviendo, en las elecciones, y los, y los, y a esa dinámica, violenta, violentísima, hemos tenido, una respuesta, igualmente, violenta, por parte del Estado, y creo que aquí, Bernarda, me parece que un elemento, muy valioso, de la película, es que por primera vez, si estoy en lo correcto, estamos, teniendo, testimonios, abiertos, de elementos, del Estado, que reconoce, esa actividad, criminal, de respuesta, violenta, a la violencia, se ha dicho mucho, y se ha comentado muchísimo, que, en efecto, la estrategia, ha sido colocada, precisamente, por ese enfoque, de responder, con violencia, a la violencia, pero acá, lo tenemos, de cánico, acá, a un militar, a un policía, que te está diciendo, si en efecto, lo estamos haciendo, entonces, tenemos experiencias, por supuesto, muchísimas, de víctimas, que hablan, que han dado, sus testimonios, tenemos experiencias, de sicarios, el sicario, que cuenta, por qué y cómo, pero no teníamos, yo no conocía, un testimonio, tan directo, y tan abierto, de agentes del Estado, reconociendo, esa culpabilidad del Estado, y aquí los tenemos, a los tres juntos, entonces, me parece, que esa reivindicación, que se hace, desde estas tres perspectivas, de decir, no nos acostumbramos, no es normal, me parece, que es un elemento, muy valioso, y que, y que habría que, difundirlo, ¿no? precisamente, para que la sociedad, no se acostumbre, y no vea, como todo esto, como una normalidad. Normalmente, cuando, a mí me gustan, tú lo sabes mucho, los documentales, yo creo que cada vez, más que las ficciones, y aún así, es muy difícil, como hicieron, la gente que vea, documentales, tiene la impresión, de que es algo árido, ahora, quizá quienes lean, lo que, lo que hemos estado hablando, aquí, van a decir, temo ver, temo ver estas imágenes, temo escuchar, estos relatos, yo quiero, ir al cine, para no, no confrontar, con la realidad, que me rodea, para eso están los noticieros, ¿qué ofreces tú, como director, ya que no estás, sorpresendo, ni entretenimiento, ni evasión, ¿qué le ofreces tú, a un espectador, que tenga, frente a sí, la posibilidad, de entrar o no, a ver la posibilidad, la libertad del diálogo, alguna reflexión, un cambio, ¿qué le ofreces, que no sea solo terror? Yo creo que, primero, un balazo de agua fría, después, ¿no? Porque, quien se queda viendo la película, y llega al final, no va a salir diferente, eso lo puedo asegurar, va a provocar catarsis, y por lo pronto, va a generar mucha discusión, después de haber visto la película, en la mesa de su familia, en el café posterior, en el camino a la casa, me parece que eso es una mentalidad. Y por otro lado, yo creo, que, lo que dice, escuchar, el Estado, como, reconoce, abiertamente, francamente, su participación, en todo lo que se ha sido, en lo que ha sido acusado, creo, no ha visto una corte interamericana, que, que logre, este, hacer que se reconozca, pues, entonces, pues, eso primero, y después, me parece que, la posibilidad de acercarse a, al cine, como un, como herramienta, de transformación social, como, una herramienta crítica, y no solamente, como entretenimiento, que es una de las grandes, confusiones que tenemos, con el cine, hoy en día, ¿no? Si el cine es entretenimiento, cierto, sí, pero no necesariamente, es solo entretenimiento, entonces, la apuesta, compleja, que tenemos ahora, es, efectivamente, que quien va, a un centro comercial, que es, hoy por hoy, el espacio, de nuestros, este, templos, cruce, exacto, cruce de las hamburguesas, este, en las tiendas de zapatos, y se meta, a ver la película, lo único que yo, garantizo, verdad, es que si cruza el umbral, la puerta de cine, y se sienta, a ver la película, no va a salir, eso, eso casi que lo puedo, o sea, no lo digo, con arrogancia, verdad, porque yo, cada vez que la veo, me sigue confrontando, y yo estoy en el, en la cocina, de esta película, es un, mérito de aquel, que tuvo el valor, de dar el testimonio, como lo dio, entonces, no lo van a ver, en la televisión, no es cierto, que salen los periódicos, no es cierto, que salen, con esa arena, este, eso es lo que van a ver, la otra cara, de lo que, la otra cara, de lo que se supone, es la violencia, estamos muy acostumbrados, de que en este país, los balazos sean estopines, de efectos especiales, pero en este país, tenemos que empezar a ver, esos eventos, como algo terrible, en este país, las balas, lo que provoca, no son efectos especiales, generan viudas, huérfanos, madres de desaparecidos, periodistas amenazados, asesinados, y una sociedad, que vive con la libertad, completamente acotada, pues, el hecho de que nosotros, tengamos miedo, de que los hijos, vayan a una fiesta, que salgan a la calle, que, no sé, a eso suma, leía todos los grandes problemas, estructurales de este país, pero, el hecho de saber, ser vulnerado, frágil, y que tengamos una película, que reconozca, que el Estado no nos está cuidando, pues, sí, probablemente habrá quien, le quiera ver de lado, pero ese es también, gracias a los responsables, aquel que vea de lado, lo que sucede en este país, también es responsable, de lo que sucede, todos los consumidores, de violencia, incluyo, somos responsables, de que se cometan, actos atroces, somos los que alimentamos, esa llama, pues, y también mirar de lado, a hacer eso, entonces, pues, si no, nos queremos, no quiero decirlo como chantaje, pues, por lo menos, habrá que ver a los ojos, aquel que está, en medio, en el ojo, por acá, también. antes de, 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 a ustedes, a ustedes, a la conversación, quería preguntarte, Jorge, si quisieras, tu adelgardo. por la información, que me ha quedado, tengo que preguntar, esto, cuando uno, consume este tipo, de, de, Muchas veces detenerse, cuando uno lee los informes de las posiciones de la verdad en Chile, en Argentina, en Guatemala, hay que veras, tienes que levantar, hacer una pausa y decir no puedo con tanta inercia. ¿Cómo lo hiciste para consumir tanto? ¿Cómo lo procesaste de manera que, primero la revolve, pero ¿qué es lo que te ocurre? ¿Cómo lo hiciste para procesar tantísima inercia? Mira, yo me acerqué a aquellos que lo han hecho antes que yo. Por ejemplo, yo tuve como colaboradora amiga, pero también como consuelo a Daniela Rea, que la conoce muy bien. Alguien que no tiene mucho talento, pues, y que es una mujer muy valiente en el ejercicio periodístico, con los rodillas, gente como, con los senaturales, y muchas mujeres que están en problemas de violencia. Hablaba hace unos días con Carlos Spector, en el paso de Texas, que tuvo dos infartos, y dice que consecuencias de los años de estar metiéndose en estas cosas. Entonces, pues, el cine te permite una cosa también, que es una especie de desapego, una vez que la imagen fue registrada. Cuando lo que comienza a dictar es lo que sucede en la pantalla. Y a veces ese desapego ayuda mucho como a sanar, porque en ese momento lo relevante quizás es la narrativa. ¿Cómo se está enfrentando? ¿Cómo se está sosteniendo? Y entonces es un ejercicio complejo de mirar la realidad con ojos de narrador, que es distinto. En ese desapego se encuentra mucha sanación también. Pero no sale un poco raspado, ¿no? No, no, pues es un, transforma la vida. A mí me modificó muchas cosas. Y me hace hoy querer estar un poco alejado también de esos temas. Es algo que, porque además ya es un cúmulo. Yo aquí que tengo a mi querido amigo Piti, que trabajó, ha trabajado, ¿cuántos años, Piti, en policía? Hace casi 30 años. Pues yo los acompañé ellos casi por 10 años en la guardia nocturna. O sea, que es algo que ya se ha ido acumulando. Pues no sé cómo hacen ellos, que van todos los días. Pero de las cosas que a mí me impactaban mucho, y yo lo recuerdo mucho con ellos, es cómo un muerto era nota, pero luego ya no era nota, sino eran dos. Y cuando dos ya no eran nota, sino eran tres. Y luego ya tres no eran nota, sino había casi arte conceptual detrás de las ejecuciones, ¿no? Si no había un montaje casi escénico, escenográfico de la violencia. Todo eso que a mí me ha tocado de alguna manera u otra presencial, creo que llega como a una especie de corte de caja con la libertad del diablo. O sea, yo sí quisiera después de esto tomarme un tiempo en el que no vivas la zozobra permanentemente, o donde no tienen las pesadillas, que seguramente gente como tú también tiene, ¿no? Que te vas a dormir y no es que estés preocupado por el pago de colegiaturas. Pues no es, es horrible. La verdad es que son muchos años de estar viendo lo atroz. Yo me acuerdo de que a mí me empezó a entrar ese daño cuando vino Joel Peter Wilkin a México en los 90's y me tocó ser su asistente por azares de la vida. Y nunca vi yo tanto cuerpo apilado, pues, como cuando con él, ¿no? Y sí, es algo yo creo que no he logrado todavía y que espero partir con la libertad del diablo dar un corte de caja, buscar un poco el lado más amable de las cosas. No hablar tanto ya de la imposibilidad probablemente. Y no sé, sanar también es duro, aunque es duro, porque el mercado quiere estas cosas. El mercado quiere sangre y Berlín quería sangre también. O sea, la gente quiere eso. La gente, el mercado lo consume y si no, pues es la historia de Cartelán, la historia de este, de un montón de, de cualquier serie de métodos que genera ratings altísimos, porque somos violentos, nos gusta ver la violencia en la pantalla siempre pensando que qué bueno que no somos nosotros, ¿no? Hasta que un día nos toquen la puerta, ¿no? Entonces, pues vamos a ver con todo lo antipopular que pueda suceder después, pues tomar un descanso. Quien quiera hacer preguntas para... Gracias. Buen día, Eduardo. Soy Aldo Mejía del Huffington Post México. Hace unas semanas estuvimos en Cuernavaca, Morelos, como parte de la ruta HuffPost, y exhibimos este documental en Plaza de Armas. Y la respuesta, si bien fue bastante positiva por la mayoría de la gente, no pudieron terminar de ver muchos de ellos, las personas que estaban en la plaza, el documental, porque tienen la violencia muy, muy, muy de cerca, muy enseguida a ellos. Sé que, escuchando que ahorita, sé que está dirigido un poco para quienes están en la comodidad un poco alejados de todo esto, para que a ellos les mueva y se tomen acciones, por decirlo de eso, de alguna manera. Pero, ¿cómo podría convivir tu documental, tu trabajo, con esas personas que sí tienen enseguida la violencia, la violencia real? Y que, pues sí, para ser francos, no ofrece como alguna clase de consuelo. Esa es una pregunta. Y la otra, creo que tienes víctimas, victimarios, en un nivel, autoridades. ¿A quién más te hubiese gustado ponerle la máscara y haberle entrevistado? No sé cómo pasar con cada persona que ve la película, porque, por otro lado, yo tuve esta, la vez pasada, una proyección con más de 420 asiladas políticas en Texas, incluida Rosa María, que es esta mujer que se quita la máscara, y su respuesta es extinta. No sé, porque además es terrible pensarlo así. Yo no dudo que muchas de las víctimas de la atrocidad sean hoy los grandes consumidores de las series de narcotráfico. Es como una especie de evasión absoluta, de sentir que esto pasa en el plano de la ficción, que quizás es lo más complejo que tiene, pero vamos como este, que no está en el plano de la ficción. Entonces, no tengo cómo ofrecer un cartel, es decir, los actores, ¿no? Un relenco que le haga decir al espectador, esto que ves no sucede, porque lo que para mí es importante es que se denuncia para que sí sucede. No sabía, yo lo único que pido es que tengan un voto de confianza, el que den un voto a la película. No sabría decirte qué es lo que va a pasar con cada espectador, por supuesto que eso ha cambiado mucho. Y hoy efectivamente Morelos es un lugar hiperviolento, comprobadísimo de los vínculos, de los vínculos organizados con el Estado. Entonces, no lo sé, lo mismo pasa en Veracruz, ¿no? Una vez proyecté en Veracruz y pues hubo hasta confrontación directa. Son una película que puede generar cierto conflicto. Puede golpear, ¿no? Pero yo creo que eso supera. Y bueno, la segunda, pues hay gente que quedó fuera, por ejemplo. Hay alguien que me interesaba mucho, que era uno de los regidores de Guadalupe, Chihuahua, uno de los pueblos más desplazados, yo creo que del país, en un periodo complejo, que hablaba, que espero esté en este libro que queremos editar, para hacer una especie de... Una recopilación de los testimonios que están aquí, los claros, fuera que relataban con una claridad fuerte para mí, el gran problema de hacerle frente al crimen cuando se han sido operativo, junto a Chihuahua, en este caso. Cuando el gobierno de Calderón le pide a las fuerzas de seguridad estatales o municipales, pues las fuerzas municipales tienen una escopeta y dos pistolas que no tienen tiros, nada más. Se obligan a que le hagan frente a carteles que cargan M16, AK-47, 9 milímetros, y tenemos, qué sé yo, una cantidad de armamento que no tiene ni siquiera el ejército mexicano, todo el elemento. Entonces, esa es una voz que me hubiera gustado, porque por lo menos ayuda a entender la gran fragilidad del Estado. Porque también a veces, también a veces quienes deben gobernar están incapacitados, no pueden gobernar, porque además les mandaron a hacerle la guerra al vecino. Al que vive en la calle de enfrente, al que estudió con ellos en la secundaria, en la primaria, con el que juega a favor, al que no se le van a esconder, pues no. Y eso me parecía como muy importante. No quedó porque, bueno, era extender demasiado la película. También la película tiene una duración breve, justo por eso, esa conciencia, porque sé que no se puede sostener mucho, entonces por eso dura lo que dura. Y esa es una, por ejemplo, una historia de una maestra de Culiacán, que habla de este gran problema que tenemos hoy, que es el haber perdido ya por lo menos unas cuatro generaciones de niños. Que hablan, por ejemplo, hijos del sicariato, que hablan lo complicado que es decirle a un niño, hijos del sicariato, que el sicariato esté equivocado, o que quitarle la vida al otro está mal, cuando es lo que hace el abuelo, el padre, el tío, el hermano, lo complicado que es además enseñar a esos niños. Porque si tú lo repruebas, estás vulnerando tu vida, como sucede lo mismo en El Salvador con las maestras de los hijos de las maras. Si tú repruebas a un chiquito, por ahí te matan. Pues a eso suma el gran problema de la CENTE, el CENTE, la Secretaría de Educación Pública, los presupuestos federales, la educación rural. Súmale a todo eso que las maestras no pueden formar a tus niños, porque si el niño dice, si me repruebas te mato, niño de 10 años, la maestra tiene que creer que sí es posible. Además es una voz que a mí me hubiera gustado tener acá. Maestro, dos preguntas. ¿Por qué se tardó tanto en entrenarse ya comercialmente en México? Y la otra, ¿cómo fue ese proceso para, como si miras, para ganarse la confianza de todas estas personas? Ese testimonio es estar mirando a la cámara de frente, las miradas, contar a veces por primera vez historias tan dolorosas. Yo creo que lo que hice fue tocar las puertas correctas, realmente por gente en quien, en quien ellos, como que no solo del periodismo, sino también de las leyes, sus abogados, o muchas organizaciones de derechos humanos que sí trabajan activamente todos los días para quitarle a los carteles a los futuros locales, en los barrios, en Pinterrey, en el Catepey, en la Catepey, en la Catepey, etcétera. Gente en la que ellos confían, ¿no? Y eso a mí me dio cierta, pues venía yo como bien recomendado, por así decirlo. Y después me parece que es permitir que comen un tiempo antes de responder. O sea, no, intentando que no sea un derrogatorio, aunque de repente sea necesario hacer preguntas breves, porque si me das preguntas breves, tampoco hay posibilidad de desconocer al que esté enfrente y no me permites que se olvide que lo que tiene enfrente es una cámara. Pero dándoles el tiempo, el espacio. Y yo creo que con el interés que no vino, también, ¿no? O sea, si era mi interés que no vino escuchar, ¿qué tiene que decir un soldado? Cuando no hay un toque de avanzada, ¿qué se siente? ¿A qué se siente ser temido? Que es algo a lo que aspira prácticamente todo el mundo en el país. A ser temido. No ser respetado, a ser temido. Y eso es, cuando él dice, es muy bonito. Con eso está respondiendo absolutamente todo. Entonces, eligiendo también los fragmentos de los que ellos hablan, que quizás no son gran ilocuentes, pero que tienen esas pequeñas frases contundentes, pues, ¿no? Pero siempre contando las personas correctas, como seguramente hace Jorge, Viejo Sol, a la que le llevó la guerra, que fue la guerra de Nicaragua, el Salvador. un poco así. ¿Y por qué se tardó tanto? Fíjate que es curioso pero realmente no se tardó mucho se tardó un año de su estreno y eso es un privilegio para una película mexicana que tarda normalmente entre dos y a veces algunas hasta cuatro años. Tiene que ver con el apoyo que tiene el Estado para la resolución de él. Por lo menos a los mínimos esfuerzos que está teniendo como sostener como el EFICIMI, que es un estímulo fiscal al empresario para invertir en la exhibición de películas o la distribución de películas. Sin esos estímulos difíciles que se llevan que no lo tienen tardas de ser preparados en llevar al escenario. Por lo pronto son chispazos de este Estado todavía comica de alguna manera a su chelogramos que hay que cuidar, por eso hay que pelear porque dejen de vernos como varias vividores del erario público como a veces nos dicen porque si hay algo y lo estamos viendo que de lo poco que se puede hablar bien en este país tiene que ver con el arte y la cultura y el arte y la cultura en este país solo existe gracias a la subvención pública y a esos impuestos a los sistemas, a los míos a los empresarios pero es de las pocas cosas que se puede hablar bien en este país hay otras muchas pero es poquísimo entonces también gracias a eso Hola ¿qué tal? Puri Alidares para la revista Leconic y Contro Total viendo mencionada Fernanda que a veces el género podría aprecibirse árido pero este documental es muy sensorial y me gustaría que me pudieras explicar un poco más cómo planeaste el concepto sonoro ya que desde el inicio es muy pesado y encierra en esta atmósfera un poco el húrube el terrorífico inclusive por los relatos y va pasando la producción y esto va cambiando inclusive al final es un tanto más ligera la atmósfera sonora una especie de cántico así lo percibí yo y termina siendo como algo liberador seguro que se va conectando el espectador con los relatos que muestras en la pantalla Yo tengo la fortuna porque sirve de agotar 18 años en un negocio que los que éramos todos juntos hoy algunos son muy buenos pero siguen siendo amigos entre ellos está Matías Barberis que es el diseñador de los familia con el que yo he trabajado por casi 18 años pues no yo francamente apelo mucho a la capacidad de interpretación que juega por lo que yo quiero contar entonces él tenía una idea de tratar de construir pero él pensaba como a veces yo también lo comparto que tristemente quien aparece en esta pantalla ya no está con nosotros ya está en una línea muy distante en una especie de limbo que lo tiene lejos de lo que es la cotidianidad de cualquier ciudadano muy muy lejos en su preocupación diaria es otra cosa su manera de percibir el mundo es distinta y él quiso tratar de interpretar eso como es vivir en el interior de una cabeza de alguien que ya no vive con nosotros aunque caminen cerca y entonces él dejó un hijo con quien hace sonido directo para primero tratar de construir solo ambientes y lo mismo y lo mismo se habló con el músico a partir de la sugerencia que dio Matías se habló con Quincas Moreira que para mí es un muchacho brillante brasileño que hace música abstracta o musical y bueno se confió en que se estaba contratando un autor no a un musicalizador de películas para que interpretara esto y el resultado es eso se llamó uno de los mejores buscadores de este país es Jaime Bach loco pero con loco es bueno también que entiende muy bien la dimensión de la sala de cine y ya había trabajado conmigo en Fuentes de Australia y creo que lograron un equipo que ha tortazo a sombrerazos hicieron una película en el universo yo primero quisiera felicitar y algo que me llamó mucho la atención igual que a Jorge de Tarrasco es esta participación de mi personalmente entre Estados Cares las víctimas pero lo que no lo que no ves es el Estado entonces policías o soldados o personas le gustaría saber cuál fue el argumento para poder convencerlos o por dónde le entraran para poder convencerlos yo creo que no no había mucho que alimento es curioso pero básicamente se le preguntó a gente a la que no se le había preguntado se le invitó a gente a la que no se le había invitado y llevo yo creo que esa fue una de las razones por las que hablaban por supuesto que la película aunque no fuera ese sentido ayudaba mucho a que le dijeran sí que se cubrían los tatuajes se cubrían por eso tampoco es que la película muestre mucho el contexto en el que ellos se mueven realmente ellos viajaron a la ciudad de México o al Paz o Texas a hacer las entrevistas conmigo no era el equipo quien se desplazaba a sus barrios porque aquí una cosa que hay que cuidar mucho son los rumores que se generan alrededor de un proceso de filmación para cuidar los rumores lo que se hacía era llevarlos a otro lugar o ponerlos en un territorio neutro y yo creo que pasa mucho en el documental yo creo que si el otro se da cuenta que lo que estás haciendo es en serio todo va a tomar con respeto también y ya la lógica de que se preparan al avión y llegaran a la ciudad de México que lo vieron a llevar a todo lugar en riesgo a esperar etcétera decía que por lo menos había un trabajo serio porque también sobre todo desde el lado de las víctimas están cansadas de ser tan redituables y pues es una preocupación que todos los que hablamos de temas de violencia tenemos de vez en cuando hay un grillo que nos dice nos cuestiona si tenemos derecho o no de seguir orando en esto pero yo creo que es un mal necesario tenemos que seguir orando porque si no nadie se empera entonces pues cada una de las personas que me contacto con ellos les explico los argumentos que entendió yo no supe todos los argumentos pero eso hizo que la gente viniera a México o la gente que estaba oculta en Estados Unidos viajara a paso hola Carolina García de Café con Cine dos preguntas la primera es el documental ha sido catalogado por los medios como un documental psicológico cuál es su opinión acerca de esta etiqueta no sé si se haya lanzado el documental como un género documental psicológico y la segunda hasta qué punto los documentales en particular este documental separa la humanidad y comienza con los fines del lucro ¿separa la humanidad? ¿hasta qué punto o sea cuál es esa línea que divide la humanidad y comienza con fines del lucro con un documental? Sí, es un documental psicológico no está soportado en la anécdota quizá está soportado en la introspección que tiene alguien que cae en cuenta que a quien va a jalar el creativo es otro niño que podría ser la anécdota es poderosa pero lo más complejo es lo que sucede en el interior en la psique de las personas por eso esas pequeñas viñetas que ustedes ven a lo largo de la película realmente lo que habla lo que pretenden es como los espacios más cotidianos para el mexicano tienen otro significado en lo psicológico para nosotros una obra gris una casa de obra gris difícilmente puede estar ya destimulada de una casa de seguridad o una troca en medio del camino por ejemplo en la frontera chica de México y Estados Unidos difícilmente es un auto de un puesto o una persona a la distancia subiendo un bulto de patas en Badiraguato difícilmente para nosotros solo está subiendo un bulto de patas es de que manera nuestra psique ya cambió como nosotros vivimos en un estado de sitio aunque no sea reconocido vivimos con esa zozobra entonces sí toca la psicología y comienza el lucro cuando la película se vende cuando yo cobro por hacer la cifra cuando mi equipo de producción recibe un sueldo cuando se hace cine y no otra cosa el soporte es un precisamente un producto que se vende y que tiene que buscar una maquil por eso es complejo porque para todo el aparato que se encarga de que la película sea vista la película es un producto pero para mi no y es ahí por eso siempre acabo con los sombrerazos porque para mi tiene un vínculo afectivo una convicción política una pues si tiene ciertos compromisos morales éticos cuestionamientos éticos mostrar esta película después de 18 años de ser documentales pues también te puede hacer que te digan eres un farsante cruzarte los límites éticos que no querías cruzar pero a lo mejor los que hablan no son realmente víctimas sino son actores como alguien se aventuraba a decir cuando ve la película ¿no? porque yo digo también porque tenemos un equipo un medio extraordinario ¿no? si claro lo digo muchas veces tenemos aquí difícilmente se le creen a los actores por ejemplo los que yo elegí hay los que yo casté si se les cree ¿no? ahí empieza un poco el tema del lucro ahora es una convención con la que yo parto cuando hablo con la gente o sea para mi no tienen que dar duda que lo que yo estoy haciendo es una película y que es una película que para hacer vistas se tiene que vender para que sea hecha tiene que requerir tecnología y gente profesional detrás que vive de esto ¿no? es quizás como hacer revistas o periódicos o reportajes de televisión o abrir una organización no gubernamental que tiene que darle sueldo para renta etcétera entonces siempre hay lucro detrás de esto lo que creo que no es un lucro inmoral como otras películas de este lado suja y baños del periódico universal señora si bien gracias aquí de toda la más tecla subiendo la no si bien usted resguardó la seguridad de la gente que participó y dio su testimonio yo quisiera preguntarle que tanto se cuidó la seguridad propia antes durante y después de realizar este documental y una segunda pregunta es ¿por qué solo una persona de las que dieron testimonio reveló su rostro? bueno el equipo se intentó seguir un protocolo de seguridad por supuesto que siempre hay desvalor el desvalor fue usar una cuenta de correo para comunicar otras cosas por un error tristemente en esto se va aprendiendo equivocando pero se cuidaron otros por ejemplo esto que yo hablaba de no ir a calentar el barrio de no generar rumores en el lugar para que no se vulneraran ellos ni el equipo o yo por ejemplo solo sé los apodos de la mayoría de la persona yo no burgué más allá de lo que tenía que hablar para esta película en particular que finalmente lo que yo estaba haciendo no era propiamente periodismo entonces no yo no estoy haciendo una película que señale por ejemplo no me interesa eso para esta película los nombres eso es una cosa que se cuidó muchísimo porque hay gente que quiere hablar y al final hay gente en la que le pones el micrófono y se va contra quien quiera y a veces tú no estás seguro de que lo que acusa es verdad entonces porque en este oficio tristemente no existe el concepto de verificador de hechos entonces básicamente es un acto de fe en el cine mismo o crees o no crees en lo que está sucediendo en la pantalla eso es el cine también pero como yo me muevo en esto y no en el ejercicio periodístico pues tenía que evitar todo aquello que señalabas con simpleza o con ligereza a mucha gente que la gente con el micrófono quiere inventar un montón de culpas y responsabilidades no, no, no la gente que yo dije que hablara pero yo también el hombre lo que hace es que obliga a que crezca la línea de tiempo la construcción porque si yo digo que no lo hacía de una pues en Irlanda dicen pues está bien pero aquí no es de cabrón o me obliga ni a construir un poco más que no lo hacía no está fácil puesto que está muy cubierto por todos lados no solo por los medios también está cubierto en su futuro pero bueno sí se siguió por ejemplo pues esto es una conferencia realitada con medios acertados no es que entra cualquier hijo de vecino espero aquí a sentarse pasa pero sí pasa pasa todo eso tampoco uno debe vivir eternamente asustado por supuesto la gente dice si tienes miedo pues claro que si tiene miedo pues uno no es pendejo como dice mi querido Carlos Spector en el lugar él no me pasó pues claro que uno tiene miedo pero eso no debe ser lo que impida y por eso el reconocimiento de Berlín lo que pasó en Guadalajara o la gira de esta película brinda un poco más las cosas porque se creerá un capital político también por eso en el caso del documental es tan importante el reconocimiento no solo corresponde a Lego ni en Clara Lego también responde a que tienes muchas más posibilidades de salir menos que no es una condición obligada pero por supuesto que eso de alguna manera te da cierto el cubijo hace que por lo menos la amistad internacional tenga el ojo puesto acá que Pulitzer en Estados Unidos tenga el ojo acá que Double Excursion en Washington que CPJ tenga se empieza a generar un rumor que ayuda a que esto sea visto sin tanto terror cuando vas solo con la vida está muy vulnerable muy muy vulnerable y la otra pregunta es pues responde un poco a esta angustia que yo tenía a este peso que traía yo le estaba quitando el rostro en nombre a la víctima entonces cuando a mí me impactó mucho el testimonio de Rosa aunque yo lo conocía pero eso que pasa con la máscara que es muy hipnótico si quieres verlo así aterrador me hizo necesitar si quieres en un afán muy egoísta pedirle que se quiera mostrar el rostro a alguien que por supuesto no tenía inconveniente de hacerlo porque sentía yo que con eso estaba por lo menos diciendo que las víctimas así tienen rostro por supuesto que una vez que lo hizo esa imagen creció porque tiene mucho símbolo o sea América Latina tiene un concepto brutal que es el de la madre de los desaparecidos que es lo que hizo que existieran madres de Casa de Mayo entre muchos otras mujeres que de ser madres de familia tradicionales conservadoras etcétera etcétera se volvieran activistas políticas generaran grupos civiles de de juarenses ¿no? ella de alguna manera representa todo eso que es un símbolo que es la madre de los desaparecidos y también porque yo sentí que su rostro contrastaba ese rostro que es un rostro dulce que también rompe con los estereotipos de lo que es una víctima en este país que tristemente también dice solo los más pobres son víctimas entonces tú la se me dieron más o menos no vas a ser nunca y eso es el engaño que nos tiene en el país esa mujer rompea con eso y ese rostro dulce esos ojos grandes que tiene pues contrastaban mucho con el horror de la máscara pero también ¿sabes qué? que esa imagen se sostuvo porque cuando yo miré el rostro de esa mujer yo sentí vergüenza y creo que de alguna manera es algo que se comparte cuando se ve la vida es duro sostenerle la mirada a una mujer que te cuenta como pese a haber escarbado el desierto para encontrar a sus dos hijos que se dice fácil es todavía capaz de sentir compasión por lo que quieras es algo muy complejo es un poderoso es una elección de vida los participantes la vieron y te dieron algún feedback ¿cuáles fueron las impresiones que ellos tuvieron al verlo terminado? bueno, sí afortunadamente eso ya sucedió porque no había sucedido es muy difícil llevar esta película no se puede hacer una proyección así lo sentemos a todos de hecho sería un error pero lo que sí se ha logrado es por lo menos proyectarlo lo que hemos organizado entonces esta semana pasada hicimos una proyección en El Paso, Texas sobre todo para era una una función para recaudar fondos para tres hermanas las hermanas Alvarado que son parte de este proyecto que tienen por primera vez la Corte Interamericana de Derechos Humanos tomó un caso del Valle de Juárez de Chihuahua que tienen que viajar a Costa Rica pero no tienen un clavo para ello entonces se hizo una proyección para los organizados allá y muchos de quienes aparecen en esta película estaban ¿qué pasa? pues ahí la gente yo creo que agradece de alguna manera sentir que no se les ha olvidado a otros que su historia sigue vigente porque creo que eso es parte de la inercia que vivimos en otro país ¿quién habla de Allende hoy? la leyenda es un es un genocidio no puedes hablar de un pueblo que desaparece ni masacran a 300 ciudadanos en una sola noche ¿quién habla de esas cosas? apenas están empezando a narrar imagina imagina el desconsuelo que tienen aquellos que lo perdieron cuando nadie lo miraba cuando nadie habla de su historia entonces pues la retroalimentación por lo menos la más natural es esa en un sentido de gratitud también hubo un periodista que se molestó mucho porque habló de un sicariato pero una vez más fue Rosa María quien le habló con las cosas porque ella dijo que para ella existía era importante cuando una mujer como ella dice que para ella es importante a mí no puede criticar quien quiera le puede cuestionar a quien quiera que si le está en la cara que si no se quiere que si hable sicario cuando una mujer como ella me dice gracias por lo que existe y era importante para mí esto que me critiquen que quiera hasta de alguna manera que cuestionen lo que quiera no va a dar muchísimas gracias yo una última pregunta esta película la llevaste la proyectaste en el Senado ¿cierto? y quería preguntarte exactamente algo de lo que habla en el país o sea la película se proyectó en el marco de las discusiones de la ley de seguridad interior afuera del Senado y nunca nadie se asumó y esta misma semana el Senado de Texas hizo un reconocimiento por el trabajo en términos de derechos humanos para mi trabajo entonces el Senado tejano dice gracias por hacer esta cosa sigue haciéndolo un Senado tejano un Estado un Estado ultraconservador anti-mexicano yo que sé y se ve de alguna manera orillado a presentarse en una posición y entregar lo que ellos llaman una proclama y acá no pasó nada ¿qué pasó? que esa noche se aprobó la ley de seguridad interior el Senado siempre está muy ocupado no sabemos si hay que ir a buscar lo mejor al Cardenal a ver si está desayunando a ver en dónde porque siempre está ocupado tiene mucho trabajo que hacer casi un epílogo para tu película gracias Eduardo gracias Jorge y gracias a ustedes gracias gracias